El Tribunal de Justicia Deportiva de la Liga absorbió al mediocampista Morizo Valdivieso de Aurora de la demanda por presunta agresión a un árbitro asistente al final del compromiso que jugó Aurora ante Bolívar en el estadio Hernando Siles por la semifinal de la Copa de Invierno 2012. Contento, feliz, era lo justo, creo que para mí no es absolutamente nada y ahí está. Agradecerle a los abogados, a los de la federación por lo que pasó y nada, ahora más aún seguiré trabajando y nada, feliz. Valdivieso fue absuelto de toda culpa porque no había pruebas contundentes. En el informe del Vedor no figura ninguna agresión sobre el árbitro asistente y pasa lo mismo en el informe del árbitro central de este partido. Ya está, ya pasó, solamente tendré más precaución y no les diré nada a partir de ahora a los árbitros y nada, a seguir trabajando, a seguir esforzándome para tratar de jugar el día martes que es un partido hermoso.